Familiares de víctimas de feminicidio en México protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para pedir una reforma que impida los amparos a los feminicidas. Este evento ocurrió en un momento histórico con la llegada de la primera mujer al frente del Ejecutivo y en medio de un paro en el Poder Judicial. Sandra Soto, hermana de Seymar Soto, quien fue asesinada en el 2017, pidió justicia en una lucha de casi ocho años en la que destaca la necesidad de que las autoridades tomen en serio la violencia feminicida en el país. Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, otra víctima, también se unió a la protesta pidiendo reformas en el Código Penal para Menores. Una reforma al Código Penal para Menores, por supuesto que la vamos a exigir y sí esperamos que esta vez haya respuestas y no solamente que se incluyan las penas máximas para feminicidas en delitos graves. Las activistas pidieron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que garantice la no repetición de feminicidios y se nieguen amparos a los culpables. Del mismo modo expresaron su temor por la posible revictimización que vivirían muchas de estas personas al enfrentar a los feminicidas en juicios o incluso en liberaciones.